Le quiero comentar, Mirta, que una argentina, en realidad franco-argentina, Paula Forteza, una chica de 30 años que es licenciada en Ciencias Políticas, es diputada nacional, ganó hoy, ayer, digamos, entre ayer y hoy, una banca en la Asamblea Nacional Francesa. Uy, nada menos. Sí, 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 es la primera, digamos, es franco-argentina, es hija de argentinos, es una porteña típica, yo la entrevisté, es una chica absolutamente porteña, pero que por trabajo de la madre, del padre, nació en París, estuvo 7 años en París, y realmente es un caso muy, muy interesante porque, bueno, vino acá a la Argentina, estudió en el Liceo Francés, estudió en la Universidad de Itela, y haciendo allí un doctorado, digamos, en París, se encontró con la gente, los militantes, jóvenes militantes del partido de Manuel Macron, y bueno, y así, bueno, buscaban un candidato para la circunscripción América Latina al Caribe, donde Francia tiene, creo que, no sé si 11 o 14 diputados extranjeros, que igual votan, digamos, residentes en el extranjero, ella se presentó por la lista de Macron, y sacó hoy, digamos, entre ayer y hoy, en la segunda vuelta, el 60%, le ganó un chileno, un franco-chileno, y bueno, va a ser la primer franco-argentina, digamos, la argentina, nacida en París, que va a estar en el Parlamento francés, en esta fuerza Macron. Está consiguiendo la mayoría Macron, ¿no? Impresionante. Está avanzando con todo, no se detiene ante nada. Es impresionante, realmente, es una verdadera revolución, una revolución democrática, porque es una apuesta, realmente, a más república, más democracia, más diversidad. Votaron bien los franceses. Muy bien, la verdad que es una esperanza para todo accidente. Está bueno copiarlo. Sí, es muy interesante porque además... Bueno, hay que tener un Macron, no está fácil encontrar un Macron. Bueno, tenemos un Macri. Sí, Macri, es el Macron, es aumentativo, Macri y Macron. Pero igual este Macri en el mundo, por supuesto que acá hay muchos problemas y están muchas cosas difíciles, pero en el mundo Macri tiene enorme respaldo. Y mucho prestigio, un gran prestigio. Un enorme prestigio. Merkel, por ejemplo, tiene un... Digamos, realmente vino aquí a la Argentina, que había evitado durante 12 años que ella fue canciller de Alemania y evitó venir a la Argentina. Y Hollande, el expresidente francés, Obama. Obama. Después, ahora el presidente Macri va a tener una reunión, lo va a ver a Macron en la próxima reunión del G20 en Hamburgo. Trump, que la verdad que se lleva mal con todo el mundo, con Argentina, bueno, ha hecho gestos a favor de la Argentina. Pero está bueno que el presidente tenga relación con el mundo. Y aquí los crachan, mira vos. Y aquí va a un barrio a inaugurar algo y los crachan. Pero eso es más política. La mayoría de la gente me parece que... Bueno, pero existe, los hechos están. Bueno, Argentina es un país difícil de gobernar. Su esfuerzo es salir del populismo. No, lo digo, digamos, yo como periodista que he padecido, digamos, un poco, digamos, un momento muy difícil dentro del kirchnerismo. Ahora hay libertad de prensa. Tengo que ir a un corte ahora en un momentito. Hablame de las coimas, por el caso... Adiós�.